Gracias por continuar con Acción Oklahoma. Vámonos con Shirley Rivera y el mundo de los famosos. Gracias Carlos, pues les cuento que la controversia con Katy Perry no termina, pues ahora ya su ex marido ya tiene nueva sustituta. Veamos. Hace apenas mes y medio se anunció el divorcio entre Katy Perry y Russell Brand. Y ahora nos enteramos de que el actor ya le está buscando sustituta a su ex Katy. De la cual al parecer el requisito más importante es que se parezca a su ex esposa, pues como pueden ver la chica llamada Zoe de Chanel es idéntica a la cantante con sus ojos azules, larga caballera oscura y hasta esa tierna sonrisa. Además, en el mundo del espectáculo se vistió de luto ya que hoy a los 62 años el músico argentino Luis Alberto Espineta, uno de los compositores de rock más populares del mundo, murió a causa de un cáncer del pulmón, informaron sus allegados. El compositor y guitarrista falleció en su casa luego de que el pasado 30 de enero fuera dado de alta de un sanatorio de Buenos Aires donde había sido internado a comienzos de ese mes para una operación de divertículos. Por otro lado, la joven actriz mexicana Paulina Gaitán se está abriendo camino en la televisión estadounidense al formar parte del elenco de una serie de televisión The River, cuya trama combina aventuras, horror y fenómenos paranormales donde ella interpreta a un adolescente que forma parte de un grupo que embarca por la selva amazónica en búsqueda de un explorador desaparecido. Así que Gaitán, quien ha participado en teleseries mexicanas, relata que simplemente hizo el casting y que se quedó con el papel a pesar de que el inglés de ella no es muy fuerte. Bueno mis amigos, no se olviden de entrar a nuestra página en Facebook www.facebook.com slash Acción Oklahoma y darnos un like y ahí de paso comentarnos ahí algo chévere. Así que buenas noches y ahora Carlos regreso contigo. Gracias Shirley y vamos con